El tema de Miguel de Asén, extraído del libro noctumbulario prehespámico. Buscando la dicha, encontrando en la noche amargo instante la espina del vacío en la entraña, una lápida nuestra lágrima baña, espada es la desazón incesante, el dolor es de la vida amante, la hiel entre desolación empaña, con su abrazo nuestra dicha antaña se torna el ser vagabundo errante.